...y que ya no tenían ningún recurso de apelación, sino que la sentencia era definitiva. Pero por la cantidad de hacinamiento que hay en las cárceles públicas de la provincia de Higüey, se cambiaron, se cambió el estilo. Y también estos internos que estaban presos preventivos, serían trasladados 100 imputados, porque ahí hay una cantidad que está construyendo. Lucas lo escuché en una actividad de inauguración de un centro médico, que dijo que en la semana, estamos hablando ya de 20 días, que en esa semana... Lucas cada vez, porque ahora parece que él es el alcaide, ¿verdad?, de la cárcel. Lucas, cada vez que hay una actividad, esto es como una manera de exhibir... Esa obra de él, esa obra de él. Decir que vamos a trasladar 20, vamos a trasladar 100, pero nunca se hace el traslado. Nunca se hace el traslado. ¿Y cómo usted me va a decir a mí? Que en Higüey se construye una cárcel, modelo, que estamos hablando de 1.200.000 pesos, 1.200.000 de pesos, 1.200.000 de pesos. Y que hasta el momento, para trasladar 5, 10, 15 presos, ellos tengan que hacer un motín en la antigua cárcel de Higüey. Pero se amotinaron los trabajadores de la cárcel... Hasta el momento, pero eso es otro tema. Hasta el momento, oiga bien, nadie ha podido desmentir que dentro de ese proyecto lo que hay es un negociazo. Nadie ha podido desmentir el negocio que hay ahora mismo en torno a la cárcel modelo y los reos de la antigua cárcel de Higüey. Que tienen que dar entre 20.000 a 50.000 pesos para que lo trasladen. Ese es un punto. Segundo, ¿cómo usted me va a decir, cómo usted le va a decir a esta población, cómo usted va a tener las cachazas de a esta altura de juego, de luego de haberse inaugurado esta cárcel, que todavía hay aproximadamente 400 reos ahí como Saldina? No, pero aquí hay muchísimos, a 100 y aquí se conoce la medida de cohesión todos los días. Pero, óigame, aún más, usted entonces está diciendo que lo que estamos diciendo es una realidad. Y no hay traslado al seco como antes. Entonces, ¿cuántos requisitos una persona que ya ha sido condenada, 5 o 10 años, qué más necesita para ser trasladada? Ahora hay que darle un curso especial de etiqueta y protocolo. Pero señor, esto es una falta de respeto. Usted no vio a ese motivo. Todos los análisis, todos los análisis. Entonces, después que hacen el lío en esa cárcel, entonces dicen que trasladan a 15 de los más peligrosos para la cárcel modelo. Oye, eso, ¿y dónde deberían de estar esa gente internada para comenzar a recibir el tratamiento, la disciplina? Para que sean personas útiles en un futuro y cambiar una conducta de vida. ¿Cómo usted le va a decir a esta población, que me sorprendió eso del coronel Fujol ayer, porque él lo dice así como saqué usted de sus propias conclusiones, que trasladaron a 15 de los más peligrosos hasta el momento, los que se disputan en el pabellón de México, en esa cárcel, México, fueron trasladados. Y uno dice, pero ¿y dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están unidos por Higüey? ¿Eh? ¿Dónde están los Rotary? Bueno, los Rotary aquí todo el mundo sabe. Ahora hasta nombraron a, escogieron a Sedeño como presidente aquí en Higüey, que en unos minutos vamos a estar hablando de los 300 millones, casi 300 millones de pesos, que se han desaparecido y nadie sabe dónde están. Entonces, de eso hay que hablar. Pero el tema ahora mismo que ha introducido nuestro querido compañero, el arquitecto Efra Engarrido, la inquietud que le ha tenido de la cárcel. De lo poco que se ha hablado. Y tú sabes por qué se ha hablado poco. No, aquí nadie está hablando. Y tú sabes por qué se ha hablado poco. Señores, es que ya, óigame, es más, antes de inaugurar la cárcel, debieron de estar los presos ahí, los reyes, ya la cantidad. Hoy no hay habitaciones para todos. ¿Eh? Esas habitaciones vacías allí. Y lo van trasladando, ¿y qué? Por cuota. ¿Eh? A los que logran conseguir reunir el billete, a los que logran reunir el billete, entonces a eso lo van trasladando. Se vieron obligados. Y eso lo sabe Higüey entero. Que no vengan ahorita, que difamación e injuria, para que ustedes, para que ustedes puedan estar bien con esta sociedad. Ustedes lo que tienen que hacer, partida irresponsable, es agarrar y trasladar a esos reos que están ahí, que se construyó una cárcel para ellos. O qué es lo que pretenden, pegarle fuego otra vez a la cárcel, para poder depurar. Ese es lo del momento que están esperando, que sea el mismo motín y se queme 150. ¿Eh? Pero va a pasar como en la época de la Inquisición. Ustedes van a tener que desaparecerse de Higüey. Bueno. Es una matanza que ustedes están esperando, pero ojalá que estén ustedes ahí adentro, el día que eso ocurra, para que los familiares de esos reos no tengan que estarlo viendo ustedes en el exilio social de siempre. Esa cárcel modelo que se construyó son para cada uno de esos precios que están ahí. Y lo que pasa es que no quieren actuar con responsabilidad. Lo que pasa es que siguen con el mismo negocio. Yo entendía que eso se iba a acabar automáticamente. Pero que para eso fue que se hizo la cárcel modelo de Higüey. Porque en esa cárcel pública hay un negociazo. No uno, no, hay varios negocios. El precio que quiere estar cómodo tiene que pagar también mucho dinero. Ahí también hay un negocio grande. Todavía se mantiene ese negocio. ¿Eh? Y los maestros que tienen que ver con la cárcel, oye, vienen es para eso. Porque se lucran. Un día después del coronel que vinieron y se lo llevaron. Que tenía preso dormiendo en la habitación de los policías. Claro, aquí en Higüey se dio eso. Uno se siente a veces hasta indignado con eso. Mira, con relación a la construcción del nuevo penal de Higüey. Gracias. 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 Gracias.